Una nueva oportunidad, un nuevo encuentro para fortalecer familia, desarrollar empresa y contribuir a un país que ustedes y yo sabemos lo merece. La unidad como clave para la continuidad en la empresa. La expresión unidad tiene el riesgo de que se interprete como unanimidad, unanimismo, como no tener diferentes opiniones y diferentes criterios. Eso no es unidad. La unidad implica claridad en el propósito, saber cuál es la ruta y hacia dónde vamos. Realmente, uno de los grandes factores diferenciadores de una empresa familiar exitosa es la calidad en sus relaciones familiares. Si estas relaciones son de unidad y armonía, esto supone una importante ventaja competitiva para una empresa familiar. Repito, las relaciones están por encima de cualquier otra variable. Porque cuando hay una buena relación y una claridad en el propósito, las dificultades se afrontan, se buscan caminos y se buscan rutas. Ser una familia empresaria que está unida como familia, que disfruta cuando está junta y que está comprometida con la continuidad de la empresa, no es fruto de la casualidad, del azar, de un apellido común. Es consecuencia de la decisión consciente y voluntaria de comprometerse y esforzarse en conseguirlo. Es real. El 60% de las empresas familiares que desaparecen no lo hacen por problemas empresariales o no sucede esto por situaciones macroeconómicas, si se quiere decir. Claro que influyen, pero son por problemas familiares. Por esto, una empresa familiar necesita tener una familia empresaria sólida y unida detrás, como soporte, como plataforma de lanzamiento a los proyectos y a la realidad empresarial. Esto exige trabajo y compromiso, pues la fortaleza de una familia no se mide sólo por el cariño que se profesan los familiares entre sí, sino especialmente por la forma en que manejan sus desacuerdos, sus relaciones. Quiero enfatizar, subrayar, poner como resaltador que no nos preocupemos si pensamos diferente. Lo importante es tener la capacidad para analizar esas situaciones, esos desacuerdos y buscar caminos que consoliden el propósito. En toda organización es inevitable que surjan tensiones y conflictos. Díganme y acéptenme esta expresión. En épocas de bonanza, cuando hay viajes, cambios de vehículos, reparto de utilidades, eso se convierte en un placebo, en esa droga o ese medicamento que suaviza la realidad. Pero en momentos de crisis, podemos decir que cuando el éxito y las posibilidades económicas salen por la puerta, la crisis entra por la ventana. ¿Por qué? Porque la comunicación no ha permitido aunar esfuerzos para tener ese propósito independiente de contingencias diferentes. Sin embargo, en las empresas familiares, la aparición de un conflicto familiar provoca tensión y contribuye a enfrentamientos familiares. Hemos hablado de los ámbitos empresa, familia, propiedad, familia, empresa, propiedad. Y hemos dicho que la verdadera complejidad de las empresas familiares es que lo que sucede en un ámbito se repercute en otro ámbito. Entonces, si en la familia no hay una comunicación clara, eso va a repercutir, esos sismos repercuten en la empresa y repercuten sin lugar a dudas en la propiedad. Para reducir el riesgo que siempre existe de la aparición de conflictos, se debe desarrollar una comunicación fluida, frecuente y espontánea. Desde la infancia, que potencia unos vínculos fuertes y saludables que promuevan la armonía y la generosidad, estimular y facilitar el desarrollo personal y profesional de las siguientes generaciones, entendiendo el valor de las diferencias. No pretendamos que la segunda generación sea un clon de la primera. No, tendrá intereses diferentes, visiones diferentes y sentidos diferentes, pero se debe conservar y fortalecer valores y propósitos. Se debe promover experiencias tanto fuera de la familia como fuera de la empresa, reconocer las cualidades de cada integrante de la familia, gestionar constructivamente las rivalidades y conflictos familiares y desarrollar las habilidades sociales y directivas. He visto en muchas familias que somos expertos en elogiar los hijos del vecino, los padres del vecino, pero a veces somos mezquinos en reconocer las fortalezas y cualidades de los integrantes de nuestra familia. El logro de unas relaciones fluidas entre familiares que integran la familia empresaria no solo depende de que la familia esté muy unida, sino también de la existencia de instrumentos y prácticas en la empresa familiar que favorezcan la continuidad familia y empresa. No obstante. Y quiero ser claro, el conflicto es parte de la existencia humana. El conflicto es natural y la invitación central de nuestro encuentro de hoy es a que no maquillemos el conflicto, que lo verbalicemos. Es imprescindible que una familia empresaria siga práctica respecto a la empresa, que minimicen esos conflictos, que sepamos cómo se van a manejar esos conflictos familiares que pueden afectar desarrollo y perdurabilidad. Empresas maravillosas que por ese 60% que hablábamos al inicio, son parte de la historia por no saber afrontar, manejar, liderar, gestionar esos conflictos. Aunque los vínculos familiares sean fuertes, los padres no pueden ni deben obligar a sus hijos a continuar juntos en la empresa familiar. Lo único que no se puede perder es su propósito de vida. Tengo una historia, una anécdota que me parece que viene al lugar. Estaba dictando en una universidad de Medellín una materia sobre administración y centré esa primera reunión en la importancia del propósito. Y empecé por la parte personal. A cada estudiante le decía cuál es su propósito, qué quiere, etcétera, etcétera. Cuando veo que en un break que hacía entre una hora y otra, un estudiante empieza a meter su cuaderno, su lapicero en el morral y me le arrimo y me le acerco y le digo, hombre, esto está así de malo que te vas. Y me dijo, no, voy a cancelar esta carrera porque esto no es lo mío. Y usted me hizo ver esto y le dije, ojo, espera un poco, analiza con cabeza fría y me dice que lo tengo analizado. Hoy es un importante músico. ¿Por qué? Porque lo que quería era hacer eso. Para lograr que una comunidad de hermanos o primos evolucione con éxito, es necesario que cada hermano o primo decida libremente si quiere formar parte de la empresa, no por obligación, sino porque su voluntad y propósito de vida lo exigen. Acépteme en esta expresión. No podemos hacer extorsión emocional. ¿Qué es extorsión emocional? Hijo, mira el esfuerzo que ha hecho tu papá. Lo que somos es el momento. Es que ser partícipe de una familia, la única forma no es participando directamente en la operación de la familia. Puede estar en el gobierno corporativo, puede ser los ojos y los oídos de la empresa en el exterior para traer información. No podemos renunciar bajo ningún punto de vista a ese proyecto de vida. Los fundadores o líderes familiares deben esforzarse en transmitir en cada generación su sueño y su legado. No solo empresarial y económico, sino también emocional y espiritual a sus hijos, favoreciendo que se desarrolle un propósito compartido, permitiendo su evolución a la medida de la siguiente generación y transformando rivalidades competitivas entre familiares en el desafío para lograr una meta conjunta, grande y ambiciosa. No hablo de rigidez, no hablo de burocracia, no hablo de organizaciones complejas, pero es importante la creación y formalización de órganos e instrumentos como el protocolo y el consejo familiar. Tratar a la familia como familia y a la empresa como empresa. Esta formalización favorece el diálogo y la representación de los diferentes miembros de la familia, tanto los que trabajan dentro de la empresa como los que no lo hacen. Para que las relaciones, sin que tengamos fórmulas mágicas, para que las relaciones familiares en la empresa sean armoniosas, se debe potenciar decisiones, actitudes y aptitudes en función del propósito que hemos hablado. Ese propósito común es la unidad de la familia y la perdurabilidad y desarrollo de la empresa. Los padres deben construir la armonía y la gestión constructiva de los naturales conflictos a través del ejemplo y de la formación de sus hijos, del clima que se respire en la familia y de la realización de actividades conjuntas. Ojo, actividades conjuntas sin perder la independencia, sin pensar que cada persona tiene que tener los mismos intereses de los otros, sin perder esa huella digital, ese ADN, esa impronta que caracteriza a cada ser humano y que nos hace diferentes. ¿Cuál es entonces el papel vital de los padres en la continuidad de la empresa y en la unidad de la familia? A través de, primero, los valores y el valor del ejemplo, transmitiendo valores como el respeto a las diferencias y a la elección individual y a la elección individual, la humildad, la sencillez, la prudencia, el compañerismo, la responsabilidad o la generosidad, sí que daña la ostentación, la soberbia, la autosuficiencia, todos esos contrapartes de los valores que acabamos de decir. El respeto a las diferencias modera los juicios y permite reforzar la identidad de cada integrante y apreciar y potenciar los talentos individuales hacia el fin común, unidad de familia, continuidad y desarrollo de la empresa. La generosidad supone aceptar responsabilidades por los actos y compartir el éxito cuando se hace bien, así como aprender a perdonar y desarrollar la capacidad de comprender a los demás. ¿Les puede parecer más humanista y espiritual y administrativo lo que diré a continuación? Hay una frase que es como un amigo, que el rencor es como el veneno que toma a uno y piensa que le va a hacer efecto a la otra persona. Pues bien, no conozco una variable que destruya más unidad familiar y vida organizacional que rencores no verbalizados. Va minando, es como algo que corroe, que corroe la dinámica del binomio familia-empresa. Una atmósfera familiar que estimule la equidad en el trato entre familiares, ya sean hermanos o primos, una comunicación frecuente, espontánea, fluida, sincera, una confianza mutua, actitud positiva, optimista, realista pero optimista y con buen humor y con el ejercicio de un liderazgo firme pero cálido de los padres que favorece tanto la iniciativa individual como la cooperación. Amigos, nadie puede negar la complejidad de los momentos que estamos viviendo. Hay una complejidad interna en el país, pero el mundo no está tampoco de fiesta. No podemos convertir cada encuentro en la narración y repetición de dramas y complejidad. No estoy diciendo que no afrontemos la realidad, pero ¿cuál es la última nueva idea que usted implementó? ¿Cuál es la nueva alternativa? ¿Usted está buscando nuevos clientes? ¿Cómo está el servicio de su organización? Manejemos y controlemos las variables que están en nuestras manos y las otras. Busquemos cómo podemos minimizar su efecto. La realización de actividades conjuntas que promuevan una buena relación y una historia compartida y común durante su infancia y su adolescencia, pero que también, ya adultos, cada familia se esfuerce por mantener una buena relación, integrando también a la siguiente generación. Espacios que unan, detectemos qué nos mueve, qué nos gusta, y saber que los temas de empresa se hablan en el ambiente empresarial y los de familia en el ambiente familiar. No mezclemos esos ámbitos para que no le cojamos, entre comillas, ¿qué pasa? Y me detengo un poco. A veces se le coge pereza y tedio a las actividades familiares porque esa comida en la casa del papá y la mamá se convierte en una extensión de la junta. ¿Cómo va tal cosa? Se aprobaron el crédito, se arregló la máquina con quien se reemplazó a Julanito de tal. Entonces no se están separando los ámbitos y la vida se vuelve profundamente torposa. El desarrollo entre los integrantes de la familia, las habilidades sociales que permitan una buena capacidad de asertividad y comunicación de gestión de los conflictos. Ustedes podrían contar, y yo también lo haría, cuántas veces hemos hablado de la comunicación como pilar fundamental de unidad y desarrollo. Comunicación clara, efectiva, asertiva. El fomento de la formación personal y académica de los hijos. No solamente una formación unida a la academia, actividades blandas y necesarias de la vida, promoviendo especialmente experiencias, tanto fuera de la familia como ya, si se quiere, con las personas que están a punto de incorporarse a la vida de la empresa. Realizando prácticas en otras empresas, aireándose, abriendo puertas y ventanas. Créanme, amigos, que la comunicación es vital, que la claridad en el propósito es vital, que el conflicto es real y se presenta, pero también es fundamental que entendamos que tenemos las profundas herramientas a partir de la claridad del propósito, la claridad en los valores, la generosidad y entender que las empresas de familia son alternativa real de desarrollo. Recuerden nuestro correo aurelioveles57, repito, aurelioveles57 arroba gmail punto com. Sus inquietudes las plasmamos en nuestras presentaciones. Nuestra razón de ser es llegar a ustedes y contribuir modestamente a la unidad familiar y al desarrollo de la empresa.